Hola, Bechitos y Bechitas, el abrazo amigo, Juan Bech. Estamos en Guadalajara, en la central de Abastos. Venimos a probar las famosas tortas ahogadas. ¡Qué rico! Dicen que una de las mejores están acá, tortas ahogadas del tío Juan. Vamos a probarlo, vamos a ver si son las buenas. Si no, pues ahí nos comentan los que conozcan un poco más por acá. ¡Buenos días! Acá son con las tortas ahogadas. A ver, ¿y por qué dicen que son las mejores? Porque son las ricas de todo para la cara. Eso... ¡No, así quiero, así quiero! Pues vamos a ver que nos hagan una... Sírate una, una para probar. ¿Una tortita? Una tortita, a ver. ¿Hace cuántos años se dedican a esto? Hace veintiocho años. ¿Veintiocho años? Ni habías nacido. No, todavía no. Ahí está la carnita. ¿Cómo lo sientes? La carnita es la... Esa es la... Esa es la característica de... Ajá. Ahí está la onda, ahí está la onda. ¿Y esto qué le ponemos? Frijolitos. Esa es la que lleva esta torta. Ah, frijolitos. Frijolitos. Ajá. Ah, mira eso. Esa es la que pica. No, esa es la que no pica. No, esa es la que no pica. Es la que no pica para mí. Ah. La que pica para Chayamón. Y así nomás, así como pueda me la he hecho. Quien es verdad? No me gusta. Pechito, ¿y? Estoy saldo. Es bueno, es bueno. Te metes de bueno en cebolla. Buen su limoncito. Bienvenido a Guadalajara. Muchas gracias. Ya lo vieron besitos cuando vengan a Guadalajara. Central de Abastos, Manetillo Guam. No Guambech, Guam de Guadalajara. 28 años de experiencia. Hola Bechitos, ya acabamos. Una torta, dos tacos y un refresco. Y un hueso de cortesía. Por 70 baros, no hay que venir a comer acá. Recomendado, cuando venga por acá, ya saben. Esta es super dulcería Virgo en la esquina. El tío Juan. No es mi tío ni es Juan Bech, pero está bueno. Bueno, ahora Bechitos, recomendamos la atención especial de las niñas. Guay. Vámonos, 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 seguimos. A seguirle. La receta vale un millón. Eso. El chilito es la receta de la casa. Bueno, ¿pa' cuál va? No estamos. No hay compromiso, no hay compromiso. Tranquilo, vamos a verlo. ¡Papié! ¡¿Qué? ¡Papié! ¡Papié! ¡Mmm! ¡Papié! 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 ¿Cuántos años hacen esto? Pues más de 20 años ¿Más de 20 años? 30 años 30 Ay camote está riquísimo Delicioso, no me esperaba tan rico Está riquísimo ¡Qué dor de dor de! ¡Como volar! ¡Pava a también fuera! ¡Man! Bonito besitos Nos vamos camote al horno Esta familia tiene más de 30 años haciendo eso Cuando vengan Encuentro de las esquinas del Parian Acá mero vamos a ver como lo ves? encontramos una preciosa un cochinito y una cochinita sigamos paseando aca laquepaque estamos empezando ya probamos los elotes ya probamos camote calabaza porreado, calabaza helada cosas deliciosas, estamos haciendo todo un esfuerzo por ustedes lo saben no lo hago vamos en busca del tejuino mágico buenas mira ese gato no lo voy a gastar salecita hemos observado que aca siempre utilizan el limon de ese pequeñito como se llama? limon y que nada mas le quitan la cabeza porque no lo comen cortan a la mitad ¿porque así? porque ese ahorro no tiene porque hay que estar partiendo dos veces o bueno escribiendo dos veces lo hace como una solo quita la cabeza es más rápida es más sencillo y más práctico hay su nieve limon para que amarre y esto hace cuantos años lo hacen? pues aquí ya tienen vendiéndolo desde los 85 y 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 yucateca para hombres síguenos en nuestras redes sociales